a partir de ahora yo soy su enemigo que yo también soy su peor enemigo ayer le ayudé un poquito a comprar ahora soy su enemigo si van a gastar mucho si desperdician le vamos a clavar la mona este si desperdician les vamos a dar una gran acabado y les vamos a bajar puntos así que como dijo la vez y si yo no me meto con el arroz ya el problema y china la pop y fíjense que fíjense que ya que a la vez y vino así vamos en esta ocasión vamos a meter un punto más que el vestuario pero el vestuario pero nunca sí pero sí puede hacer pero no nunca llega pero ahí va pero la creatividad cabal este puede ir combinado con la presentación la presentación pero donde se iba a contar es ya en la presentación para por ejemplo en vez de esos lápiz lápiz de canadá te puede poner palillos de la creatividad la imaginación de cada quien la creatividad y otra china mire pero para estos chivos pero zapatos no importa porque para final no sé qué señor cuando los toques una china que va a gimnasio ahorita así toda la presentación de gasta así mire y la pobre años que quieran cerrar los ojos no puedes en mendoza que tiene no no cerrarlo como china así hacerle diablo así como conoce hacen la cola de caballo que se dejaron así quedan chinas y ve cuando se hace una cola de caballo hacerle a la vez y para que no se ríe a diálogo hacer la vez a la sarca la sarca la sarca está muy callada es que no tiene que quedar de aquí es que aquí ve como que te sojan con la cola y eso te hace que por las patas de gallo así es cierto que le come la lo este ok un poquito tarde comenzamos un poco un poco a distiempo pero la ventaja de que hoy no fuimos a que la sucia sino que las compras hicimos un día antes si hubiera ido a cala sucia hubiéramos pedido más tiempo pero hay otra cosa también es de que la cocinada de hoy siempre va a estar más fácil porque la salsa ya están preparadas casi todas no si es que está fácil lo que va a costar un poquito más de tiempo es la utilización de las cocinas más que todo es que se raya enséñanos cómo le hacen a china es que se raya enséñanos cómo le hacen a china no me diga que usted votó esa cuchara qué barbaridad imagínese no tengo uno pero no la puedo otra botón hay que darme chuga hay que darme enséñanos cómo hacer esto es lo que les estoy preparando para la muerte ah es caviar para almuerzo para todos pero es un poquito va a alcanzar para todos si es que eso se va a hacer bastante ah o sea que no está cocinado todavía como no apruebelo ah si hombre poquito 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 ajá como que es caviar como que es caviar como que es maicillo como que es maicillo frito pero denes allí a todos para que este es visita es visita una pregunta usted consume y quinoa he escuchado por allí que la quinoa se puede sustituir por el arroz y para lo que están a dieta no es carbohidrato eso no es carbohidrato verdad o sea que se puede sustituir por el arroz en la cara tíreselo no hay problema pero si usted mira esto tiene que quedar así crujiente el sabor que le he echado está bien rico más más wow la maestra la maestra visita una pregunta usted ha trabajado en un restaurante chino o usted viene allá del oriente a mí me encanta esto y es muy caro entonces usted va a comer por dios y a mi nieta le gusta entonces mejor venga mami usted cocina yo me acerco allí aunque me diga en inglés y ahí le digo yo o sea que usted va a meter a los restaurantes chinos y entre la va a despedir que la quiera probar alejandra yohana norma también qué rico huele aquí está su debilidad cucaracha yo soy el primero una alcantarilla la saca qué rico estaba no tiene pimienta y también crujiente es reto la de reto pere 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 la nieta le va a enseñar cómo se hacen los retos en el 4k la nieta no pero ya la parte de la abuela la idea que le enseñan a tu abuela cómo se hacen los retos como croquetas de chucho es comida usanos de comida como tiene que ser si al final de una carnita algo proteína de ricos son gustando escuchando y cucarachas de los que salen en el servicio que me han visto unas cucas que son rayaditas que salen del servicio y cómo tener valor de hacer eso eso las nietas tiene el mismo sabor que los chapulines de méxico el mismo sabor no la deje que la leche adentro y la y la y 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 este anda conseguiste un huevo de pata de los que traen de los que están ahí por favor huevo de pata pero de pata la mexicana no están vamos a probar el diablito y y les voy a les voy a contar